He sacado un 360, hola Voy para acá, le chiquen el camelo y tú te ocupas del tank y yo el 360 ¿Con un 3.5? ¿Nos separamos de chat? Hola, estoy allí por el to Hola, hola, hola Venga, pues separamos Hola Ah, pues ya hemos empezado Liga Ok, ok, es que yo voy a pegar mi comida ¿Sopa de un macaco? No ¿Sopa de un macaco? ¿Sopa de un macaco? ¿Sopa de un ucraniano? Vale, creo que ya estamos Este tío usa Curegura Vale, yo que sé Aquí Curegura es el... Esto va a ser complicado Pero bueno Me toca centro con... Curegura Conmigo Corsario y Katyusa Bueno, pues nada, habrá que ayudarles a los... Eh, mira tú Aquí pongo una... Pongo una... Una... Amateador soviético Eh... Si te la pones desde el inicio Ponla aquí Que así tiene cobertura, ¿vale? Vale, dale No pongas parapeto Usala directamente en... En esa cobertura, ¿vale? Y barres todo lo que puedas Vale, dale, dale ¿Casturas tú la bandera atrás? ¿Hm? Dale ¿Tú pones parapeto o yo? Por favor Yo estoy poniendo Tú pones si quieres alguno Yo ya he puesto muchos, eh Yo voy con un fratón de élite Eh... Voy a intentar repartirlo Pero por qué se devuelve Si estoy mandando que se devuelva para atrás El tonto Con el rico está en medio Con el rico está en medio Es algo edicto Es para que vaya bien Ya a mi lado, guerrero Aprovecha y pongo un parapeto acá Así te ayudo Aprovecha y pongo un parapeto acá Aprovecha y pongo un parapeto acá A ver si te ayudo Aprovecha y pongo un parapeto acá ¿Viene vehículo? Si Mierda No tengo nada para combatirlo No tengo nada para combatirlo Yo... No sé que tal vendrá Pero bueno, yo voy a intentar que pueda Si 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 Esta Madre mía, la que ha liado no ha matado La que ha liado con una mierda seca, ¿sí? Cuidado que te lanza granada ¡Noooo! Que no esto parece que soldado, por favor Bien ¿Vas a ahorrar tu patanque? ¿Qué tanque? ¿Qué es esto? Ah, no Es soviético Un 57 Dale, dale Sáquate un 57 si puedes Vamos a intentar ahorrar Puede ser un mal, porque sacaron un vehículo que... Yo, por ejemplo, le robo una meta ahora Venga, también le voy a intentar destruir Voy a robar, voy a sacar unos rangers Si es que no va a tocar ¿Vas bien, no? ¿Vas bien, no? ¿Cachusa? ¿Qué tal? 1,2,3,4 ¿Qué te queda para el 57? Ya, no... Tengo el 41 Vale, el 57 que te queda 100... 100 segundos Aguanta 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 Saca un bazooka, saca un bazooka No, 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 yo tengo, yo tengo Yo he sacao, yo he sacao Tú no saques nada, ahorra, ahorra para ese Para sacar cuanto antes Yo te digo cuando quedo un minuto Lo que necesitamos es que pongas por aquí parapetos Pero ahora no Ahora para el... Un minuto Ahora, ahora para el tanque 57, eh, lo necesitamos Ya viene, ya viene 40 segundos Venga, voy a esconder mi... El de la gol de rojo 20 segundos 9 8 7 6 5 Spawn Ya está Va para allá Vale, perfecto 2 repetitivos Fuck 3 Sí, sí, vente, vente con el 57 y te lo cargas Con el 57 y te lo cargas Lo que haces, no dispares Que si te disparas te van a... Te van a volar la casa Yo no quiero que rompa la casa Hay que intentar evitar Pero por qué este pepe dispara Avanzas al 57 y cárgatelo El 2-3-4 miro Tú dale, al 2-3-4 Y luego carga explosiva Vale, carga explosiva, carga explosiva Tenéis que cargar eso No te hace bien más No estoy avanzando Yo te lo pinto No te montes No te montes No te montes Que pudo No te acerques más, eh Tú, disparale tranquilamente Sin prisa No te acerques Sobre todo No te acerques Mierda Eh... Nada, no te hace nada No te hace nada Venga te hago rinfe Venga, te hago rinfe Salda Te hag a ti todo eso Recuerda que esto tiene barra nerra Y... El otro Es lo que más me preocupa No me preocupa, no te hace nada No me preocupa, no te hace nada Vamos aundar la Rua ¡Hoy! ¡Sabe! 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 No, máximo lo sigo viendo. ¡Sabe! 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 Ya estoy intentando, pues no me llega, no me llega. O sea, si llega, pero tengo que dar el justo. Al piso. En 5 segundos ya me seco el 360. Ahí está. Voy para acá, y si quieres dámelo, y tú te ocupas del tango y del 360. Me han llamado por aquí. Ya bueno, es que es lo que tiene en Premap. Es lo que tiene tener dos libros de aprender a conducir, permiso B. Tests temáticos, permiso B. Ahí, comparte. Me he jodido toda la infantería. Ahí está, el Machin Gun. Un 3.5. Hola, Corsario. Has invitado, ¿no? Acá fue un parapeto, supongo. Que pete bien ahí. Y compro un Machin Gun acá. Un Machin Gun, ¿sabes? El Machin Gun. El Machin Gun. El Machin. Acá no se ve, aquí no hay parapetos. Me pone... F2 parapetos. Venga, yo te voy a hacer que... Buena esa. Es del tanque, ¿ok? ¿Cómo lo ves? Ah, mierda. Tengo que hacer. Eh, sí, desplocar. Qué asco de francotreador. Qué asco de francotreador. Sí, dale, dale, que sí puede dar. Dale, dale, dale. Qué asco de francotreador. Qué asco de francotreador. No, no, no. No, no, no. Bueno, ya... Me mató todo el moterío. El otro día, ¿quién dijo que me fui yo porque me rayé? Ah, yo pensé que es un arrelo. Hay un tanque, puede ir a ayudarme. No, yo me tuve que ir. Me estaban llamando desde que empecé la partida. Y ya vi. Que estaba jodido, que habíamos perdido a partir. Me piro. Venga. Menos jodido. Yo no paro el tanque, ¿ok? Cuidado que vamos a chingar eso. Yo no he visto ayuda con guerrero, eh. Me está comiendo. Yo me voy a sacar un Slugger, ¿vale? Me voy a ver qué tal hago con... Cuidado, que sacaste un arte. El Slugger. Ahí hay un arte, eh. Te ayudo antes, ¿no? Sí, yo te ayudo. Te ayudo. Te ayudo porque si no te revienta. Y el centro está bastante mejor. Porque no tienen infantería. Sí, porque en mi lado no puedo hacer yo nada contra guerrero. Me saca 3.000 partidas. Te saca una infantería, eh, eh, Catiusa. Sácate un pelotón de infantería y déjalo atrás, ¿vale? Porque lo necesitaremos más adelante, ¿vale? ¿De tiradores de élite o como? No, no, el que está en mi bandera. Estoy esperando para el 85. ¿O qué? O el KV1. ¿Entendido, Dalbert? No, Dalbert, te haces, te haces, Dalbert. Sí, sí, Dalbert. Mira, ya verás, ya verás. Te haces un poquito más. Gracias. Te vas a ver si está con dos huevos de infantería todo el rato, eh. Te vas a ver si está con dos huevos de infantería todo el rato, eh. Toma. Mi me rebote. Si me lo mantienes pintado, me lo hago, eh. Eh, ha avanzado un coma por sexto. Está aquí, está aquí, está aquí. ¡Pum! Uy. No me voy a llegar. Matalo, matalo, matalo con el 360 con el 360. Puede ser, Dalbert. Si acaso se aclara un poquito... Lo puedes hacer con un poquito más, Dalbert. Dale, matalo con el 360. No puedo, no puedo. Si no... Dale, dale, no importa. No puedo, no, no. Piro el 360. Uy, lo ha dado. Me interesa de la H, vale. Le pido el para allá. Ah, que vacía. Uff. Vale, 125 para el 85 ya. O saco el is-2 o saco un gobel o el 85. Es que están, están con demasiado tanque por aquí. Están como superman. Un minuto para el 85. Ok. No, no, no hay tanque. No hay tanque en el centro. Es que tiene esta acá. Me da miedo. Se lo va a tumbar ahora. Por eso es que se dice que le siento fantería. Enviaría una infantería, pero con el Puma se la va a fumar entera. No es un Puma, que es un 234. Y el Cheeto también, o sea. Ah, bueno. Venga, te mando un batallero entero. Toma por culo. Madre mía, que hostia me lo has dado, tío. Si no lo he visto ni yo. ¿Se sigue moviendo? Oh, oh, oh. No. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí te mando infantería de la buena. Del buen rollo. Jijiji. Cuidado, como que te me atonaaste o chingaste en vivo. Cuidado por la derecha, eh. Dale. A ver. Eh. Aquí esto del fast shooting, madre mía, como mola. Un tanque, ¿me puede ayudar? Te merece una ola. Mira, mira lo que tiene, mira lo que tiene, mira lo que tiene. Chicos, ¿no os dais cuenta de que hay un antiaéreo ahí? ¿De que estáis avanzando con...? Hay un antiaéreo ahí. No me di cuenta. Lo estoy eliminando. O lo quiero eliminar. ¿Pero qué hace? Venga, ahora vamos a arruinar el pasa. Tu, que naricos, todo el rato fast shooting. Pero fast shooting, fast shooting, fast shooting, fast shooting, todos los tiros. Ah, no, a la cuarta. Esto es flipante. Ah, no, sí. Jajajaja Que calles ¿Te ha pasado Darver? Que está haciendo Farsutim pero claro Lo mismo para el otro lado Joder, me ayudo No si se que está haciendo Farsutim pero Yo que es eso, que yo no se lo que es eso Disparar mas de la distancia Eres toco de mierda No vamos a hacer, a tu Curebuera Que hay un antiaereo Ya nos mate el antiaereo, puta madre Joder Si Está prohibido el Farsutim o que? Si, pues ya no tengo infanteria ni nada Pero está prohibido el Farsutim Si Obviamente Y esa pregunta tan estúpida Esa pregunta tan estúpida, por favor Por favor Por favor Mato al Chito Mato al Chito Venga Venga, voy a eliminar Voy a intentar eliminar todas las putas tropas que tenemos aquí en este video Por favor Y también voy a intentar hacerle kamikaze con el Bansteig Por favor Por favor Mátalo Por favor Si no me mata a mi Que asco Puto Puto de arbol Por favor Quiero un H por ahí, ten cuidado Si Lo tienen atrás del todo Y un frango tirado del guerrero ahí Pero mátalo Que porco Rentao Que porco Oye Que porco Yo cuando recarre A ver Me espero a Aros Marine Y te ayudo, ok? Ok, saco el recarre El escenario y me lo mato Sigue, sigue dando Le da, le da Te sigue, avanzo Guerrero le está dando duro al Farsutim Tengo un momento Venga, para ti, bro Que ruido Hay un chito y el N Vale Toma El Corsair, mira Cuidado que lo estoy viendo para allá Ah, si está, yo lo estoy desempeñado ¡Bueo! Me faltan manos No 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 me quedamos Si Aléjate, aléjate y no te acerques ¡No le dos acerques! Aquí hay batería Tú, me intenta irle, te vio un tanque Te vio un tanque Te vio un ochenta y cinco de Jeff Si Cuidado con el señor no avances el otro No 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 Mierda Tú sigue el centro, aunque tal, ¿vale? Vamos a intentar Vamos a intentar El chico Acerocillo ¿Qué destruyó eso, bro? No hay poco da Si Ya saco el KV2, ¿no? Y lo mando Oh, el operador de radio Ah, tú tienes que trabajar en Rusia Ah... Sí, un operador de radio, ¿bara? ¿Operador? Sí, un operador de radio Un operador de radio Un operador de radio Un operador de radio, ¿bara? Sí, un operador de radio ¿Operador? Si, un operador, ¿bara? Si, un operador, ¿bara? No, me han reventado Dios Vale, más o menos tengo ya mi bandera Estoy avanzando a la ropa y todo Voy a despejarla, por si acaso, la espalda, por si acaso se han metido Ahí fue todo Ahí fue todo Me voy a agarrar un poquito, yo, para... Me voy a gastar tanto ¡Dale a la H! Eh, tienes que intentar... Y ahora al otro Al... 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 Sí, cerco No se te acerque Está... es que está a 200 metros No, no, estoy alejado No, no, estoy alejado Manten la distancia... Manten la distancia, los atalles El operador está ahí Cuidado Mira, mira como tiene el operador Se han 85 matado, eh Buenísimo el operador de radio, como lo tiré ahí Le da un tiro a 60 No, sigo presidiendo el operador de radio, está ahí, está en ese juego, no No, sigo presidiendo el operador de radio, está ahí, está en ese juego, no Me mata el... al... al matallador Lo tiene vivo todavía Se ha quedado por Kurn Estaba velando misiles de chugas Si voy Vamos a tener como chica contando Bueno contando Vaya porque ya estan sacando fototiradores Artilleria Si Tengo que hacer Si 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 No me quedo así, no me quedo así. Hombre bueno. Ya estaba imposible, mete ahora. Me ha hecho favores, no le hago. Que putada bro. Ya ves. Yo me saco un 85 para apoyarnos en centro. Voy a sacar el IS1 hijo de diablo. Yo voy con un Kaleope, ¿vale? Dale. Voy a tirar a la esquina. Que mierda bro. Buah, menuda limpiada en centro. Me ha retirado rápido, ¿eh? Me ha retirado rápido, ¿eh? Doscientos chavales. Qué puto juego. No lo jodí. Voy a estar arriba, ¿ok? Vale, le he jodido la rueda. Ya, pero la pelota real tenía alguna duda, ¿eh? Eh, no lo sé. Yo no lo tengo. Yo no he sacado. Están volando... Te disparan, ¿eh? Te disparan, ¿eh? Te disparan con la artillería posiblemente al... 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 Flar Fry. Así que instalo para atrás. ¿Eh? Le iba a Corsario. Pero creo que tal vez le iba a Corsario. A ver. Así que... Hombre, cuando se caiga Corsario, me da en mi que no creo que podamos ganar más. Nada. Pero bueno. No, nada. Entonces ¿Catiso Akin estaba en el centro? Eh... Yo estoy en izquierda. Ya. No, bueno. Está bien. Pregunta, ¿por qué si voy a 35 el ping, me pone después esperando? Bueno, penetra el chico. ¿Cuánta distancia hay para ti en el chico? El 130, pero está haciendo fast shooting, claro. Vaya. ¿Y eso cuánto sumo? Uff, no, yo también bien tengo 130. El botón no puede hacer fast shooting. Yo es que él tampoco es que se va mucho a hacer fast shooting. Pasa, pasa. Va por aquí un cochillito. Dale con el farfly. Dale con el farfly, corsario. Puto chito, muérete ya. No tiene ángulo. Me lo he cargado. No, bueno, casi. Está en la mierda. Preparate. 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 No haces, porque ahí no vemos. No, no. Niétame un poquito más. No, no tengo, no tengo. No tengo. No, pero por si acaso. Dime donde lo tiro Si quieres dispara por aquí Me cago en la madre de Stuka Joder, los misiles lo que están montando Vamos Sin terrestar, sin terrestar, tanque Camión de bala atrás veo, me saco uno Camión de bala Camión de munición Mierda, 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 mierda No muro las orugas, hijo de A un Franco te la dos, voy a intentar matarle al sur Un caché Ostras, me he quedado ya sin munición en el 85 Tienes que acercarlo, Corsario, para tener balas Aunque ese tiene muchas balas, no le falta tanto Tienes que acercarte el H, por favor ¿Qué está haciendo? Ha dejado sin oruga, ahora me lo peto No, si el H, lleva ahí toda la partida El H como Wanta No el Tuga Tienes que intentar mandar una semana Si no lo puedes Ah y me han quitado la bandera Joder Le he muerto el tanque No, mierda Le ha caído una Se ha cargado mi 85 Intentarse cargar el chito Me sacó un IS-2 Me sacó un IS-2 Me sacó un IS-2 No sé, yo no puedo estar tomando ese No sé Tengo que mantener este tristeta Tempo de recarga Ah, 12 segundos Vale Vale, me lo saco Cuánta distancia tiene Joder, no me están por ahí Joder, el tanque este no peta Yo no puedo dejar Smapcarabella ¡Suscríbete! 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 Nooo, tío, y tenía que fallar. El like no va hacia el centro, con mi sider, sí. Ah, tengo que cargar con mi sider, perdón. Cuidado con el... Cárgate también este. Acaban de reparar el chito, acaban de reparar el chito. Mierda, se han cargado mi oruga. Ah, es que, es que lo tienes muy adelante. Se acaban de reparar el chito, dale el chito. Ya, ya, es que me acabo de cargar el headset. Vale. Listo. Cárgate también el N. Sí, estoy en ello. De matar el chito y darle al H. Tiro un misil encima del H, ¿qué pasa? ¿La largo? Depende de que te disparas. Listo, N fuera. Creo. Tienes que retirarlo. Oh no, sin torreta. Revientalo, revienta todo lo que haya ahí. Todo lo que está en blanco tienes que reventarlo. Sí, lo sé. Lo digo porque a lo mejor te lo van a matar en nada, en breve. Oye, en izquierda estoy viendo un triángulo. ¿Qué mierda hay en izquierda? Ah, una metraladora. Mierda. Mira, me viene. Hostia, ¿qué es? Voy para allá. Voy con el 360, ¿vale? Sí, ve. Voy. Saca de infantería. Me están mandando un pelotón suicida. Me están mandando un pelotón suicida. A mí ese. Me está mandando un pelotón suicida. Hay una meta de la caja. Te voy a salir. No hay una meta de la caja. Un pelotón suicida. No hay una meta de la caja. No hay una meta de la caja. No hay una meta de la caja. Si es esto Ah, vale, ya puedo, ya estoy en mi lugar de plano Vale Ah, pues, estoy a máxima distancia O no Este puede montar ahora mismo en el H Mira, pero a lo mejor tendrá algo hecho mierda Igualmente con la infantería Dodo No, mira, de hecho se está montando ya en el H Listo Y se monta otra vez Otra vez le he dado ¿Es a mi? Es a mi Mierda No, 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 no Va que hay uno encima Dios Menos mal que solo me lo han aturdido Vale, el H ya es irreparable Vale, el H ya es irreparable Si Si No, pero no he disparado donde ya he disparado yo, ¿no? Hay una kill Ha hecho un kill A hacerle rentable Si quieres o ¡No, el H ya es demasiado mejor, ¿tendrá de lateral? Lo sé, lo sé si le estaba moviendo Tienes que tenerle más atrás, tienes que tenerle más atrás, ¿vale? Si, lo sé, es que estoy aquí para darle a la maldita metreadora Nada A ver Puta Puta paja Ala, toma por eso el prometedor Procedo a retirar ya el IS Lo meto por los camioncitos para que recupere suministro Me robo el operador de rayo enemigo, ¿vale? Dale Estoy muerto Esa puta Lo he robado No, no pregunta vos, ¿cuántas HP tienen? No, yo tengo 131, 133 Yo tengo con 900 de manpower Es porque se ha ido el... Ah, si, el este Un Black Primes por la izquierda, de puta madre Ahí me lo saqué Yo lanzo llamas en centro Yo voy a matar este lanzallamas, por favor Eh, si, voy Vaya, por ahí ¿Cómo va tu... Tu... Tu IS-2 Lo veo Eh, hay que acabar... Hay que ir recuperando munición Ahora, ahora en cuanto nos perdemos el lanzallamas Eh, le echaré gasolina, por si acaso Esta que es el lanzallamas Aquí hay un VS-3 Cuidado, retírate, retírate el Black Primes Y se retira todo Voy con el... Eh... El lanzallamas derribado Me he cargado ya el lanzallamas Vale, a ver... Vale Voy a estar repostando combustible al IS Si... Eh... Si pasa algo en centro, avísame Dale Vale Aquí se le mete... En mi lado está el Stuka y el... Y el V3 Si, 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 lo sé Si, por eso he ido para allá Eh... ¿Puedo cogerle gasolina a tu camión, Dalbert? Si, si, si Dale Vale, adiós Stuka, ¿no? Dice... Bueno, ya te lo puedo tener el Stuka y el tranquilo En el centro, le tiro un misilio Bueno, me pide infantería Y esa dos Marchando ¿Eflosiva? Vale Yo voy a estar ahora mismo Concentrado con el IS No creo Al menos por mi lado Dudo Porque he estado haciendo cosas ahí Y no he visto ningún soldado Lo siento Con la explosiva ¿Cuánto llega? Es que el ISA se me está acercando mucho ya a centro Y me está dando ya a costo Es que está haciendo 71 No, no, no te acercas más Si ves que se acerca a él Si no, no Vale Tremenda explosión que le he metido aquí con la bala explosiva Mierda, es avanzando el Panther Ah, no le doy, no le doy No, 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 no le doy Es que con la explosiva no le puedo dar Nada, me voy con la RP Que si no, no No voy a poder Si no, no me intentaré fijar un poco En las orugas ¿Tú tienes sacos? Sí Vale Aquí Tú tienes sacos No Tú tienes sacos Sí, pues venga Tú, venga, al día A lanzar granaditas Verdad Y luego la IMS2 Intenta No, no Es que está Está 160 ya Sí, sí Lo sé ¿Puedes cubrirme este flanco? Le estoy poniendo ya más parapetos Me he cagado el de vergüenza, gente Nice Dale, dale, dale La verdad es que debe estar hasta los cojones de que me cae en la tiguería, eh Sí, sí Vale, ya he colado a mi soldado Intenta caer ante el Panther, por favor Eh, vale Panther 182 Es que con la explosiva tengo muy poco alcance con la explosiva Pero es que tiene más problemas de matarle ¿Sí? ¿Sí? Y voy a colear saboteadores Increíble palabra, el tanque es un tanque Vale, falla Si supero cuánto tiene de recarga el Panther Cuánto hay distancia tengo con la explosiva 130, vale He fallado con la explosiva Increíble Ya no me quedan mal las a misiles, esto, ¿no? Retríate Le he dado una a la oruga Está sin oruga, está sin oruga Dale, dale, dale Está sin oruga Tengo solo una bala, ¿vale? No quiero el 4 Como puedas Ha girado la torreta Es tu muerte, bro Le he dado duro, le he dado duro Vale, ya está Panther destruido al completo Mecanizada Ah, no, es una motorizada por derecha Que si me tengo recarga, es mal Tiene mucha infantería Pero si quieres utilizar la artilla que tienes tiempo Es una pregunta, Dalbred, que tú manejas ¿Por qué este chisme no carga en la Master? En la Master no te carga, ¿qué pasa? Pásamelo Estupe tienes aquí algo Cuidado al centro, Katy, o sea, que te dispara algo en un lado Mierda Vale, vale No pasa nada, traigo más tropas Venga, más tiradores de la serie ¿Qué haces? Algo escondido Hay un Capicazin, cuidado Algo escondido por aquí atrás Por aquí atrás Me saco una metreadora que tengo por aquí Por aquí hay algo Donde está mi soldado, por aquí Que lo he visto moverse Sí ¿Has visto moverse? No, has visto los rojos Vale, vale Estoy aquí con mis tiradores de élite Que yo no estoy loco, eh Que he visto rojos Venga, encuéntralo, por favor Dedícate a encontrarnos Yo me dedico al centro Bien, estamos perdiendo Va, va Ojo Si no, ve ¿Ya ninguno? ¿Estás segura de eso? Yo he visto algo rojo ¡Eh! Me he matado a alguien ¿Has visto? Sí La ha matado, la ha matado Aunque me case Te lo había dicho que había Ostras, artillería aquí, artillería Me lo han petado Voy a poner artillería, ¿vale? A ver, al menos A lo mejor te habrás confundido Porque el kamikaze no lo veo No, no, era ese, era ese seguro Al que tal Me he montado aquí Seguro que era ese Vale Vale Bueno, pues entonces Me quedo más tranquilo Y voy a mandar a quien me salda a brofán Sí, creo He matado Las maltes Se han matado los camiones, gente No, no, yo tengo aquí uno En la bandera de Gatio O sea, no sé qué hay Sí, sí, lo veo, lo veo Te lo dejo el camión Debajo de la colina Para que esté más a salvo del ataque Bajo arrancó el triador No, le gastró la bandera Que no hay nadie Eh, Dalbert, si quieren Mételo donde el camión ¿El Panther sigue ahí? ¿Dónde estaba? El Panther está muerto No, no, el Panther ha muerto Es que mira Le estoy colando a este para atrás Y la artillería que te disparó Y te mató en la Master También ha muerto Vale, perfecto Nice Le estoy colando un tío para atrás A este El Panther no me está disparando el tanque No, no, no ha destruido Si, lo veo ¡Ostras, izquierda! ¿Qué hay? ¿Te encargas? ¡Toma! Eh, eh, eso sigue vivos Eso sigue vivos Vete a dispararlos Sigue vivos Va, va Miau Sigue vivos Madre mía, se ha metedado Ese bazora como Sí, sí Es que lo tenía ahí Porque se ve que Me iban a hacer algo Les ha salido el tiro ¿De que yo la bandera? ¿Qué? No, le voy a petar el PC-3 En la madre murió, ¿no? Sí Un momento aquí ¿Te refieres? No, era el mío Era mío Ah, vale ¿Cuántos misiles me quedan? Buah, me queda un huevo de misiles Que intenten hacerme otro Le voy a petar el pack ¿Con qué? Con un TNT vale, ¿no? Paz ¿Estás tú, K? Sí, con un TNT Vale, a ver Eh, ya me puedo centrar otra vez más en el centro Vale, eh Se juega por mi lado, tal vez Si puedes traerme Esquime ese Esquime Este es 60 Este es 60, porfa Traemos el por mi lado El coche este Vale El centro No me lo quitan Hay un combate muy fuerte en el centro Ah, un momento He sido suministrando gasolina Vale No sé si estoy trayendo a mis tiradores de élite Hay mucha Están full centro Están llegando Ay, que no Lo siento, lo siento Buena ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, era a mi lado Perfecto Perfecto No te ganaré Coño Pero moveros Coño Centro, gente Centro Si, si Es que no se mueven mis putos soldados A ver Que hay en el centro No hay mucha nazi Vamos a desnazificar el centro Un beijo puto Vamos a desnazificar Necesito que Si me puedes cubrir por infantería Estoy ya por ahí Vale, a mi no le lanzo Y una granada que ayer hay de un hijo Venga Me llevo a lanzar ya a partir Llevo a la artillería Y... Arraxillería en el sexto petallo Me ha llegado mucha mierda, eh Demasiada mierda Que bien nos va a venir Me ha llegado el 360 de curagura, eh Está llegando otra pelota mío Dejareis muestro ahí que no tengo ya mucho CP. Man power tengo, pero CP no. Salve, aquí tengo un Siamat. Ese es tuyo. Sí, sí, me lo han matado. No, 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 mire otro, mire otro. Ah, lanzallemas encima. Tú, ahí hay mucha mierda en el centro, eh. Necesito un T60 ya. Vamos para allá. No, no tengo CP. Sí, 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 estoy sacando infantería nueva. Cuando regraneche y mete. Acá me la granedita. No, verga. Mierda, el lanzallamas está en este agujero. ¡Joder! Vale. Vale. Viene al centro un eso, cárgate el IS-2. ¿Dónde está el IS-2? ¿Por qué está el IS-2 aquí atrás? No, si es que estaba sin combustible. Hace rato que ya tiene. No, si, si. Está ya yendo para allá. Cárgate, cárgate eso, por favor. Eh... Vale. ¿Desde dónde es posible disparar? Ah, bueno, es donde lo estoy enviando. De frente. No, si, ahora es más que nada por el trago. Ha fallado. Sigo insistiendo. Sigo insistiendo. No puedo insistir más. Sí, sí, sí. Siento. Ah, bueno. Sí, sí, sí. No sé que ya está demasiado lejos. No, sí, sí. Pero mantelo a ese instante incluso un poquito más atrás. Me lo dejes por ahí. Y atento a que si viene... Ahora va a ir para la derecha. Así que derívalo un poquito hacia la derecha. De aquí. No te preocupes, yo tengo ya mi tanque. Vale, vale mejor. Pero... El centro está muy duro. No, sí, sí. Por eso es que preferiría centrar más el centro. No, puta, la once llama. A ver... Munición explosiva en el IE0. Me he cansado. Al menos más, ya tengo el team este. Dios. Nice. V*****, v*****. No, 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 no. No, 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 no me jodas que se me ha bugeado, se me está cambiando la cámara sola. No, 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 no me jodas. Eh, oye, ¿cómo se soluciona para que la cámara deje de moverse sola? El día que ponga en pausa. ¿A la E? No, 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 mierda. Ahora, ya está, ya está, listo. Le hemos dado pausa, eh, por eso se ha parado. Vale, sí, lo más seguro, ya está. Sí. Están haciendo mucho avance, eh, necesitamos cortarlo. El centro, eh, Katyusa, necesito tú, tú eres de la izquierda, ¿no? Con microfección por tu parte. Eh, vale. Yo veo un valentine, parce, no un valentine, no, un cruzate. ¡Lol! ¿Qué coño es un jockey? Me iré. Cuán judío. Eh, sí, sí, un momento. Por el parecer me ha colado un par de soldados mental. Vale, estoy pidiendo un nuevo peloto. Simplemente, mata a mí todos los parapetos. ¡No, no, no, no! Sí. Y full, a reventar, o sea, necesitamos reventar ya, eh. Va, va, eh, luego pone el IES. Vale, el lanzallama está muerto. Venga, sigue, sigue, sigue. ¿Dónde quieres que dispare? Eh, ¿dónde has señalado que quieres que dispare? Tú, revienta todos los parapetos, esos parapetos. Todos, todos, me cago al ensayo. Ah, vale. ¡Full! No sé qué le ha pasado, no te ha quedado pillao. Eh, tanque... ¡Uh, mira lo que hay aquí! ¿Qué es? Panzerwaffer. ¡Ganzallamas! ¡Ganzallamas! Lo veo Uy, me he pasado Es el de Crusader que se tiene que cargar Por favor El de Crusader Es que Es que viene más rápido de lo que Nosotros avanzamos Dios, una hora de partida Si, tenemos que focusear el centro, gente Te hay que focusear Sí, sí Recordad, hemos perdido un hue de puntos Por no focusear el centro, y creo que ha sido culpa de Cachiusa Porque Cosario estaba Aficiado y avanzaban por la derecha Sí, sí, sí Es que ha sido más o menos por mi culpa Aparte de que estaban mandando pelotones El caso es que Hubo artillería y justo se cargaron varios Y al cargarse el 85 Me he jugado bastante Artillería ¿Cómo voy a partidita? Yo no creo que juegue otra Joder, pues yo no me he visto más guapa nada Otra vez me está haciendo la misma Sí, sí, venga Así va Nada, encima la pausa Coño Y te van a ver Pues no le pausen, coño Ya, es que suparon Te van a ver No, tú, ves de buena, ves de buena Joda Eh, no sé Te digo al Corsario que se quiere Se tiene que ocupar Cuidado que viene Un cañón Retírate del cruzador Que viene un cañón De antitanque De estuca por la derecha ¿Le ves? ¿Corsario? ¡Corsario! No, es que Corsario se ha ido Para que no vale eso Para que se le quita el lag Mándaselo por mensaje Ya que está en pausa Va a dar igual, se ha caído Esperemos que no Porque joder Estamos yendo muy bien Ya A ver Yo voy a intentar Focusear el centro, ¿vale? Vale Corsario creo que se recupera Me... Mierda Me están focuseando a mí ahora Ah, fuck Mi a mitrales La se puede ir sin suministro Y no tiene ni granada Madre Gatiusa, no dejes todo eso en el centro Que te va a venir la siguiente oleada de artillería Y te va a reventar todo de otra De una, como siempre No, no sé No sé si es que Es que ahora me están Me están presionando aquí En izquierda Vale, mueve esa infantería Yo voy a ayudarte Vale Va, va La voy a dejar un poco más atrás Intenta repartirla lo que veas Ay, que se me cuelan 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 No Quitamos el náfago, perra Sí Sí ¿Vais mal? Si podremos aparente Si podremos aparente Si podremos aparente Si, porque al que vamos ganando Esta esto Ay, que cada vez De que pende más de la microfección Claro Sí Si El problema del país Tengo que cerrar, ¿no? Vamos a intentar, a ver Yes, sir Yo creo que el Kaleof Ya lo tengo Incluso recargado Voy a lanzarle Y en cuanto vengo Voy a revisar los agujeros de mi izquierda Así que ahora mismo estaré un poco distrito Ya limpio todo A ver, que bien Madre mía Que gusto Vale, bien Puedo otra vez irme Tranquilamente al centro Eh, no, mejor vente tú aquí Vale Eh Hija de... ¿Y eso de esto ha sido avanzado? Vale 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 Ya estoy bien Un momento, ¿qué hay acercándose? Uy, el Panzerwerfer Lo están suicidando, creo Sí Ya está listo Bueno, a ver, no está del todo, pero... Uff Cargatelo del todo, cargatelo del todo, que me revita Eh, sí, sí, sí Estoy recargando Bueno, se me ha venido bugleado, pero bueno... Dale Estás con la explosiva No, no, sí, sí Lo sé, por eso es que... Eh... ¿Qué? No, 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 aparte... Ah, vale Creo que... Vale Panzerwerfer destruidor Vale Eh... De vuelta a la acción A ver... Eh... Aquí vendría bien un soldado Aquí, probablemente... Oye... Hacerme caso Uy, ya empezamos con las granaditas aquí Oye... Bueno, no, no... Si, tal vez... Bueno, vale Si, tal vez, tal vez, tal vez... No, 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 no... No, 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 no... ¿Cuánto ha sido la...? Madre mía, muy buena gente Madre mía, qué complicada partida Qué complicada partida ¡Dale a ver a un hijo de puta, tío! ¡Qué asco tengo! Sí, el Corsario, con el Chito ¡Jajaja, parando 140! ¡Qué cerdismo! ¡Joder, tío! ¡Oh! Ha estado muy bien, tío, ha estado muy bien ¡No, no! ¡El Corsario cayó! ¡Esto se lee como si fuera esto! ¿Qué dices, Guerrero? El T60 os salvó la partida Sí, sí, tío El T60 os salvó la partida ¡Ah, el mío! Sí, que iba largo De cuando os íbamos a romper el Calliope Con uno que se había colado... Ah, sí, 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 lo vi el Kamikaze, ¿no? Pero me acuerdo yo Cuando os fui a destruir vuestro... Por la izquierda Menos mal el T60 ese, tú Pues ese T60 Ese T60 era de Kurebura Me lo dio al principio de la partida Fue el primer T60 que se sacó Cuando se sacó el 234 Stuka Y esa ha durado toda la partida Reventando camiones que venían por detrás de Guerrero Por la derecha, por el centro Y cuando estaba ya en las últimas Se ha ido al centro, ha roto cabrapedos Se ha quedado sin munición Ha gastado luego toda la munición de la meter ahora La han disparado por el culo con el 234 Y no ha muerto, tú Sí, sí, venga, así a bestia de su T60 Uy, ese tío reventado Reventado el puto ese tío Wow, muy buena, muy buena gente Impresionante T60 Así que, chicos, espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima, chao, chao, y adiós ¡Gracias!